¿Qué es la contaminación ambiental? Mejorando la calidad del aire, incrementando la humedad del medio ambiente, evitando la erosión de los suelos captados por el agua de lluvia y filtrando a los mantos acuíferos, absorbiendo gases tóxicos y reteniendo partículas de polvo suspendidos en el aire. El bosque urbano de San Juan de Aragón es parte de esas áreas verdes, segundo en importancia de nuestra ciudad. En 2012, de sus 162.028 hectáreas, el 70% de su superficie era ocupada por árboles o vegetación. La población tenía 27.756 árboles, de los cuales 755 requerían ser talados. A la fecha, la población y esta soberanía desconocen cuántos fueron derribados, cuántos y de qué especies plantados o faltan por sembrar. El desarrollo sustentable debe priorizarse, asignando los recursos presupuestales necesarios para dar solución a causas, efectos y factores que afectan a la salud. La libertad de desarrollo, la producción, la economía. En esta capital del país se padece contaminación ambiental y desabasto de agua potable. El bosque de San Juan de Aragón es un elemento fundamental en la solución de estos problemas. La política es pública porque es transparente, sentido y evaluada por la población, que ha visto proyectos como el Metrobús, para cuya puesta en marcha se han talado árboles y disminuido los espacios verdes. De igual manera, se actúa en el bosque de San Juan de Aragón, talando sin reforestar a grandes áreas. Estas acciones del gobierno que deben corregirse porque atentan contra la sustentabilidad y contra la vida. Todas las áreas verdes de la ciudad, sobre todo las protegidas, deben ser una prioridad en la agenda del gobierno de esta ciudad. Por ello, debe asignarse la inversión pública necesaria, garantizando los servicios ambientales que las áreas verdes proporcionan. ¿Cuánta inversión pública se puede negar para asegurar un desarrollo sustentable y una vida íntegra para nuestras generaciones futuras? En el artículo 67, fracción 1 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, establece la facultad del Jefe de Gobierno para iniciar leyes y decretos. En el artículo 118, fracción 4, se precisa que para el desarrollo social en la Ciudad de México, se deberá tomar en cuenta la preservación del medio ambiente y del equilibrio económico. Que las causas de los altos niveles de contaminación que ha padecido el Distrito Federal en estos días son multifactoriales. Incluye, entre otros, el incremento del parque vehicular, las concentraciones de autos por medios inadecuados de tránsito. Es evidente que atender esas causas requiere de diferentes acciones de gobierno, pero si a esa situación de contaminación ambiental se le asuma la desatención de las áreas verdes y espacios naturales protegidos, así como la omisión gubernamental para atender y, en su caso, sancionar a los responsables de talas y árboles indebidas e inmoderadas que dañan el ecosistema, cuyo ejemplo es el bosque de San Juan de Aragón. Entonces, es también evidente que niveles de la administración pública, como la Secretaría del Medio Ambiente, están incurriendo en omisión que deberían ser corregidas. que la vida de un medio ambiente sano es un derecho humano, que las externalidades del mercado le hacen inviable para garantizarlo, que esta es una obligación del Estado y que los espacios verdes son fundamentales contra el riesgo de cambio climático y que existe, entre otros recursos, el Fondo Ambiental para actuar contra ese cambio, incrementándolo, preservándolo y mejorando sus espacios verdes y urbanos. Por lo anterior, dispuesto, fundamentado, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, punto de acuerdo único, propuesta de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Distrito Federal para iniciar decreto que establezca como programa permanente, prioritario de interés y utilidad pública, las acciones de reforestación, restauración y mantenimiento de las zonas arboladas y flora del bosque de San Juan de Aragón, incluyendo en el mismo las modalidades de conservación y protección. Es cuanto, diputado presidente.